Hola, soy Leo, hoy les traigo con otro creepypasta, es algo que no podré olvidarlo, ni que lo olvidaré, les diré. Uno de mis juegos favoritos de SEGA era de Sonic CD, aquel juego que tenía el rol de los portales, que son de los carteles, y personajes como Amy Rose y Metal Sonic, y de las piedras del tiempo. Y decidí dejar de jugar al Sonic CD, pero luego de 10 días decidí jugar al Sonic CD. Pero algo extraño que noté, fue el selector de niveles, vi que todos estaban tachados, ni nada, pero el único que no estaba tachado era el de Sonic, y vi que ya tenía todas las piedras del tiempo. Decidí entrar a la partida, pero al entrar la zona era muy extraña, el camino estaba muy marchitado y todo, y decidí ir a las tres zonas. En eso decidí, pero en eso vi que en los suelos estaban los animales, todos ellos estaban muertos, parecía como si algo apareció. Y en eso, las máquinas, los carteles del pasado y futuro, están destruidos. Y me recordé del holograma de Metal Sonic. Y cuando lo encontré, en vez de estar Metal Sonic, estaba una figurita muy extraña, que tenía tres dentáculos, y hacía un movimiento extraño. Yo sin dudas decidí destruirlo, pero en vez de salir una flor, salió un ojo, salió un animal muerto. En eso decidí buscar, seguir, ir a la siguiente zona. En la zona número dos, era muy diferente, ya que todos estaban, ya que en el fondo, había más animales muertos. Y los animales, estaban muertos, pero en uno de ellos, vi que un conejo y otros animales, estaban colgados. Y en otros, sus cabezas estaban clavadas en palos. Y en eso decidí, no seguí más, y seguí buscando. Y me encontré con algo extraño. Los robots de Eggman, estaban destruidos. Yo no sabía qué estaba pasando, porque yo no había destruido a los robots. Ya que decidí, decidí ir a la tercera zona, donde estaba el Dr. Eggman. Y en eso, en la tercera zona, donde todo estaba muy calladito. Pero en eso, decidí enfrentarme contra Eggman. Y aparecía la misma máquina, y el enfrentamiento era normal. Y tenía que destruirlo por atrás. Pero en eso, al destruirlo, decidí ir a la cápsula de flores. Pero en lugar de eso, cuando salieron las flores, en vez de eso, salían animales muertos. Decidí ir a la otra zona. Pero al llegar, me encontré con algo extraño. Encontré el cuerpo sin vida de Amy Rose. Mientras Sonic veía cómo Amy estaba muerta. Muerta en el suelo. Y al lado estaban dos cosas. Su martillo. Y una nota. Que decía. Para Sonic que le hizo con amor. Amy Rose. Yo casi lloro al ver cómo Amy había muerto. Y parecía que la estaba esperándolo. Pero en eso, decidí vengar por la muerte de Amy. Sonic agarró el martillo. Y vi que a las púas donde salía Metal Sonic, no estaba. Y decidí buscar entre todos. A ver si encuentro. Si encontraba algo. Y todos los carteles estaban destruidos. Y los robots también. En la siguiente zona. También ocurre lo mismo. Había más sangre en el suelo. Y robots destruidos. Pero hasta que también me encontré con. Los pajaritos. Que están totalmente. Carbonizados. Mientras en el fondo. Se escuchó un sonido muy extraño. Ese sonido me le. Te le haría la sangre. En ese. Ese sonido me dejó muy asustado. Y no sabía qué es lo que pasaba. Hasta que decidí ir a la tercera zona. Donde estaba Eggman. Y al llegar. La batalla ocurrió lo mismo. Pero en eso. Decidí ir a la otra zona. Pero al llegar. La zona era muy extraña. Era como Green Hills. Del Sonic 1. Y yo sabía de que. Que ahí. También se encontraba otros pájaros. Estaban los mismos robots de Eggman. Todos ellos estaban destruidos. Y en esos. Encontré a Tails. Y lo vi muy asustado. Pero en eso. Una roca de la nada. Era. Que era totalmente. Gigante. Aplastó al pobre de Tails. Mientras en el suelo. Salía mucha sangre. Decidí ir a la otra. Zona. Ya que como era como. Las tres zonas de Green Hills. Decidí ir a la otra. Y algo. Pero en la siguiente zona. Había una zona muy diferente. Ya que había. Muchos. Muchas espinas. Como lo recordaba en el Sonic 1. Ya que. Tenía que usar las estrellitas. Pero en lugar de eso. Decidí correr. Para intentar evitar las espinas. Pero cada vez que lo hacía. Perdía. Muchas vidas. Y hasta que solo me quedé con. Dos. Con tres vidas. Y no encontraba nada. Pero hasta que era nada. En uno de los árboles. Que estaban colgados. Los animalitos. Encontré las estrellitas. Luego decidí romperla. Y me dio el efecto de las estrellitas. Y pude pasar esa zona de espinas. Pero en la siguiente zona. Era lo mismo. Como en la zona 3 del Sonic. Esperen. Alguien me llama. El lugar era muy extraño. Ya que. Al llegar a la zona. El Dr. Eggman apareció. Con su bola de demolición. Pero la bola tenía picos. Y sangre. Y decidí destruirlo. No sabía que estaba pasando. Y luego. Pude destruir a Eggman. Pero luego. Una cinemática apareció. Que eso nunca estaba en el Sonic CD. Y en eso. Decidí seguir a Eggman. Y la pantalla me llevó. A Scrappy Show. Y era muy extraño. Ya que. Me llevó a la base secreta de Eggman. Ya que de la nada. Se volvió a escuchar. Otro sonido. Pero más fuerte que el anterior. El lugar. Esta cosa era muy extraña. No tenía idea. De que estaba pasando. Cuando en eso. En el diálogo de Eggman. Me dijo. Sonic. Esto es en serio. Algo terrible está pasando. Y en eso. Me mostró la misma cirueta. Y me dijo. Con el diálogo. Lo siguiente. Estas cosas. Son muy peligrosas. Estoy tratando de evitar. Que sigas. Estás corriendo. Para que no localicen. Y en eso. Comprendí. Que estaba pasando. El doctor Eggman. Trataba de salvarme. Para evitar. Que esas cosas. Me mataran. Ya que de la nada. Ocurrió algo extraño. El suelo comenzó. A temblar. De la nada. Unas criaturas. De la nada. Salen de la tierra. Y comenzaron. Y con una especie de rayos. Comenzaron a vaporizar. Y pude reconocer. Esas cosas. Eran los marcianos. De la película. De guerra de mundos. Y supe. Que esos. Eran los mismos. Mientras. Hacían ese mismo sonido. Yo sabía. Que esos. Eran los que estaban detrás. De todo esto. Intenté destruirlos. Pero cada vez que lo hacía. Cada vez perdía anillos. Intenté. Correr. Pero uno de ellos. Destruyó. Agarró a Eggman. Y lo convirtió en cenizas. En eso. Uno de los brazos. De los robots. Empezaron a. Cercarse a mí. Pero con el mart. Pero logré destruirlos. Con el martillo. De Amy. Intenté destruir. Y logré destruir. Uno de los brazos. Pero en eso. Las máquinas. Volvieron a hacer. Ese sonido molesto. Y en eso. Un letrero apareció. Y decía. Corre. Y en eso. Comencé a correr. Y me hicieron matar. Y me hicieron matar. Asiento que perdiera. La segunda vida. Y vi que. Solo me quedaba. Una vida más. Y yo sabía que si la perdía. Estaba totalmente perdido. En eso. Entonces. No me quedó de otra. Y empecé a correr. Y en eso. Logré. Logré perder. A esos marcianos. Pero luego. Me llevó a. Llegué a. A un lugar seguro. Extraño. Pero de la nada. Atrás de. De unos arbustos. Salió Amy. Pero noté algo extraño. Y pude comprender que esa. No es Amy. Era un alien. En eso. Intenté atacar. Intenté atacarla. Pero esta. Agarró el martillo. Y me lo quitó de las manos. Y mientras. Me atacó con eso. Y perdiendo la última vida. Pero en vez de que Sonic. Muriera. Uno de los aliens. Aparece atrás de Sonic. Y mientras. Hacía uno de sus sonidos. Mientras hacía. Uno de sus sonidos. Que hacía. Estaba muy asustado. Y en eso. Esas luces que tenía. Empezaron a atraer a Sonic. Pero en eso. Y en eso. Llevó a Sonic. A un lugar extraño. Y Nick. Que ahí. Se encontraba. Unos. Extraterrestres. Y en eso. Atrás de ellos. Se encontraban las. Piedras del tiempo. Y encima. Parecía. Parecía que. Las piedras del tiempo. Estaban. En una especie de aplastadora. Era eso. Era una máquina. Que absorbía el poder. En eso. Usoll. Agarra una de las piedras del tiempo. Y los absorbe. Para obtener el poder. Para volver muy agresivos. A las máquinas. Mientras estas. Hacían ese. Ese mismo sonido. Y en eso. Uno de esos. Empieza a destruir a Sonic. Y de la nada. Llevan su cuerpo destrozado. A unas especies de máquinas. Y pude comprender que esas. Clonaban todo. Y entonces. Me recordé a esa Amy. Y recordé que. Que esos. Seguramente hicieron. Lo mismo que hicieron. A Amy. La clonaron. Para convertirla en un extraterrestre. Ya que después de perder. La última vida. Apareció el Game Over. Pero la música se escuchaba. Se escuchaba. Distorsionada. Pues se. Se escuchaba en reversa. Mientras. Veía como los. Como Sonic y todos. Convertidos en aliens. Los miraban a los extraterrestres. No pude aguantar las ganas. En eso. Muy asustado. Decidí. Salir del Sonic Z. De. No sabía. No pensé que. Que esto iba a pasar. En eso. Decidí. Ver por. Decidí ver. Dejar el Sonic Z. Y me fui a dormir. Al día siguiente. Decidí. Jugar. De nuevo. El Sonic Z. Pero al entrar. Todos los iconos. Estaban totalmente. Tachados. Con una X. Y yo sabía. Que los extraterrestres. Habían destruido. A Sonic. Y en eso. Decidí. Desinstalar. El Sonic Z. De. Nunca olvidaré. Esa. Tragedia. De que. O hicieron. Los aliens. De la película. De guerra de mundos. A Sonic. Y a todos. Los personajes. Si les gustó. El video. No olviden. Comentar. Y suscribirse. Para no perderse. Más de los. Creepypastas. Que yo hago. Nos vemos. Hasta la próxima. Próxima.